La familia, los tres pilares, quien más Móvese, 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 móvese What's up, mejor, shut up, yo Esta es la fusión perfecta y lo aclaman Come on, come on, y chaman, chaman Le doy yo que más conquista, llega el exorcista Bante a la mano que estoy pasando, lista, le doy boom Ella dice ha, le doy boom Ella dice ha, what's up trap, what's up trap Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, tú le motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajo tu cuerpo Dale, chula, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajo Muevese, bumbum mamá Muevese, bumbum mamá Ea, 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 ea Movese, bumbum mamá Muevese, bumbum mamá Muevese, bumbum mamá Muevese, bumbum mamá Muevese, bumbum mamá DJB, GSI, somos la fusión perfecta Perfecta The family, los tres pilares Tres pilares La firma La firma ¿Quién más?